Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Osvaldo Zavala, soy guitarrista de El Reloj y quiero invitarlos para el próximo 22 de abril a The Roxy, Niseto Vega 5542. Bueno, vamos a estar presentando nuestro show, compartiendo escenario con Stuka Racuda, ACV y Blas Mora. Ahora, como siempre va a ser una fiesta y continuamos festejando nuestros 50 años con el rock. Los esperamos a partir de las 20 horas con las bandas ya mencionadas y una cita con el rock. Bueno, aguante el rock nacional. Nos vemos pronto. Los espero. Zavala y Fresa. El Reloj. El The Roxy Live. 50 aniversario. Zavala y Fresa. Junto a bandas invitadas. Stuka Racuda, Blas Mora y ACV. El Reloj. Zavala y Fresa. 50 aniversario. El 22 de abril a las 19.30 horas. En The Roxy Live. En Niseto Vega, Palermo. Conseguí tus entradas anticipadas por LivePack.